Pues usted sabía, tú sabías, de repente que estás en casa y tienes tu hijo pequeño, ¿no? Tu hijo recién nacido, seis meses de edad, un año de edad, dos años. ¿Sabes que también puede ir al teatro? Pensabas de repente que era una obra, que las obras de teatro son solamente para adultos, ¿no? Y yo he conversado con varios actores que siempre me dicen, los niños son un público complicado, ¿no? Bueno, yo quiero saber cómo es un público de seis meses de edad, para empezar, porque la obra Iris es una obra de teatro experimental para niños y se presenta en el Gran Teatro Nacional. Y para hablar, para que me expliquen, ¿no? ¿Cómo hacen para involucrar a pequeños de seis meses, de un año de edad, de dos años? En una obra de teatro se encuentra la directora de la obra de Iris. Ella se llama Azul Borenstein. Bienvenida, Azul. Bienvenida siempre en casa. Hola, Diego. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, yo junto a Natalia Chami dirijo la compañía Flotante. Es una compañía que nace en Buenos Aires y ahora tiene obras en Buenos Aires y en Lima. Esta obra, Iris, es un proyecto dedicado a la primera infancia, o sea, bebés desde los seis meses, hasta niños y niñas, hasta tres años. Es un homenaje a la vejez. Trata de una viejita que teje y teje y tejiendo va recordando sus diferentes momentos de su infancia hasta encontrarse con quién fue cuando era niña, que es un títere chiquito, igual a ella, pero muy tierno es. Y lo que tiene de especial esta obra es que es una obra de teatro participativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de dejar a niños, niñas, bebés y sus familias en la platea, los invitamos al escenario a ser parte de la obra. Entonces, lo que tiene de lindo esto es que pueden tocar toda la escenografía, pueden moverse con absoluta libertad, explorar el espacio, estar en contacto con el títere, con la actriz. Claro, se rompe esa pared, ¿no? Porque al final la división entre los actores y el público suele estar bien marcada en el teatro y en realidad en muchas producciones en general, pero aquí una obra inmersiva va de eso, que un niño incluso de seis meses, imagino que con sus papás, puede subir al escenario y sentir una serie de estímulos que le van a acercar al teatro, ¿no? Exacto, nosotros lo llamamos también instalación sensorial. Acá, por ejemplo, como Iris Teje, hay diferentes paisajes de lana. Entonces, cuando Iris viaja a su recuerdo de océano, hay peces tejidos, hay alfombritas con formas de coral. Ah, claro. En un momento que va al bosque, hay nidos con huevito en forma de ovillo de lana, hay ovillos de lana gigantes. Y todo es para jugar y todo es para tocar y todo es totalmente seguro. Y la obra crece a medida que la audiencia, que los participantes van jugando y colaborando con Iris a avanzar la historia. Y es muy emocionante cómo te das cuenta que los bebés se emocionan con un color, con una forma, con lo que pasa con la actriz, cómo miran al títere, cómo se encuentran entre ellos, lo que pasa en las familias, ¿no? De encontrarte con tu bebé en un espacio nuevo, en un universo nuevo de ficción, con otros colores, con otra estética, con otras familias. Ahí estamos viendo en nuestra plataforma de televisión Imágenes, parte de la obra, y es que hay mucha interacción entre los niños, los muñequitos, y hay unas pitas que pueden subir y tocar y estar en permanente contacto con la obra. ¿Eso cómo los estimula? ¿Cómo los ayuda? ¿Cuáles son los beneficios del teatro para niños de seis meses, de un año? ¿Esto los forma? ¿De qué manera? Por supuesto. Nosotros creemos que al estar en contacto con el arte desde una edad tan temprana, van a ser mejores personas. Lo sentimos con claridad. Es importante ir generando, ir creando, ir acompañando las infancias con experiencias sensibles, con experiencias de comunidad, con experiencias de familia. Y lo que nos damos cuenta también es que hay algo que pasa muy... También sabes que es muy importante que se va creando seres imaginantes, que pueden imaginar. Se simula la imaginación. Exacto. Esto que vos decís, pitas, por ejemplo, esas sogas en un momento se transforman en el océano, porque ves que la títere nada ahí y es increíble como las familias y los niños empiezan a nadar con la títere en esas líneas que en principio eran solo líneas y terminaron convirtiéndose en el mar. Y que en otro momento, porque se tuercen, porque son parte del árbol donde cuelga el nido y se transforman en árbol. Y así la obra va transformándose y recreándose en función de la participación de la gente, que al final es la verdadera protagonista. O sea, las familias son las protagonistas. Se vuelven protagonistas. Los propios niños no se sienten parte de la obra, ¿no? Exacto. Ahora, para verlas, los límites de edad van entre seis meses y seis años. Y tres años. O sea, está dedicado especialmente a esa edad. Los hermanitos, hermanitas pueden también venir. Les decimos que tengan como respeto y cuidado con la dinámica sutil que los bebés necesitan, pero también pueden venir. Y obviamente van con sus padres y pueden subir con ellos y acompañarlos. Han venido muchos abuelitos y abuelitas últimamente y eso nos emociona. Y nos emociona mucho que en la gran mayoría de los casos es la primera obra de teatro, la primera experiencia artística de tantos seres humanos. Claro, sí. El primer acercamiento de un bebé prácticamente al teatro, al escenario. Exacto. Y es por eso que la gente se emociona tanto también. Efectivamente. Además de la historia. Azul, ¿dónde se presenta esta obra? ¿Qué días pueden ir? ¿Dónde compran las entradas? Para que la gente que nos escucha, por favor, pueda comprar e ir. Buenísimo. Estamos en el Gran Teatro Nacional. Los fines de semana, o sea, sábados y domingos de abril y de mayo a las 3 de la tarde, a las 4 y cuarto y a las 5 y media. Tres funciones diarias. Tres funciones diarias que, por ejemplo, hoy están agotadas. Ah, hay que comprar con tiempo, entonces. Hay que comprar con tiempo porque estamos agotando funciones con mucha alegría. Y las entradas se venden en Join us. Y pueden seguirnos en nuestras redes, en las redes de la compañía, porque pronto estrenamos otro espectáculo y también hacemos talleres, eventos para empresas, cumpleaños y demás. Y nuestras redes son en Instagram, Flotante Instalación, y en Facebook, Flotante. Perfecto. Estamos atentos. Entonces, lleven a sus hijos, a sus hijas al teatro. Obra especial para niños y niñas entre 6 meses y 3 años. Específicamente para ellos. Sensorial. Muchísimas gracias, Azul Borenstein, directora de la obra. Gracias a vos. Los sábados y domingos, ya saben, el Gran Teatro Nacional. Con mucho cariño los esperamos. Muchísimas gracias. 1 y 49. Vamos a escuchar a los anunciantes y regresamos de inmediato en Siempre en Casa. ¡Gracias!